Mediante estrategias de fortalecimiento a la vigilancia, la policía metropolitana y la ciudad recibirán un equipo de dotación que facilitará la lucha en contra de la delincuencia y el cumplimiento de las normas y leyes establecidas. De cerca de 50 vehículos para que precisamente generen patrullaje y presencia permanente en estas zonas. Igualmente esto se articula también a la estrategia de colocar puntos de vigilancia electrónica con la red de cámaras, hoy en 40 cámaras que están en mantenimiento, 40 más que van a permitir tener zonas importantes de la ciudad con permanente proceso de monitoreo. El incremento del pie de fuerza que se ha hecho a través de esta estrategia de policía metropolitana. Como un proyecto complementario al plan de seguridad, el distrito invertirá 25 mil millones de pesos en recuperar los parques que han sido utilizados como espacio para consumidores de sustancias alucinógenas. Parques de la Equidad y la Alegría, un programa que le hemos destinado 25 mil millones de pesos. Programa que va a permitir la recuperación de una serie de espacios públicos para que los niños y los jóvenes tengan lugares de recreación y estas zonas que estaban ocupadas por personas que expendían drogas o que venían a consumir. Con estas estrategias las autoridades pretenden disminuir los índices de seguridad durante el presente año.